Durante las próximas horas, Bogotá podría experimentar un fuerte incremento de material particulado por la llegada de una gran nube de polvo del Sahara que afecta principalmente a la costa caribe, según alertó la alcaldía de la ciudad. Los incrementos podrían superar entre el 50 y el 75% de las concentraciones diarias de material particulado, como coletazo al fenómeno que se vive desde el fin de semana en gran parte de los países caribeños. En las redes sociales, cientos de mensajes de ciudadanos alertaban desde esta mañana sobre una densa nube con la que amaneció la ciudad, así como quedó registrado en estas imágenes captadas sobre las 6.30 de la mañana en el sector de Salitre Oriental.